El de Balancito no lo vi El de Balancito un cago de risa Ven ahí Mr. Galleta Les tengo una propuesta Galletones, si llegamos a 9000 Suscriptores, ustedes podrán escoger Entre Aquí mismo Y Tornado FTF O el más comentado por ustedes Me tientas, me tientas Hagámoslo Ahora sí, lo que tanto pedían Balancito en un minuto Por Mr. Galleta Déjate like El, es Balancito El Rey, el Dios de la edición Actualmente cuenta con más de 8 millones De suscriptores ¿Cuánto tiene golecitos? ¿Ya llegó a los 10? A mí una banda de sub tienen No, pero ¿cuánto tiene ya? ¿Ya llegó a 10 o no? No sé A ver, a ver, me fijo 9, están 9 Y es un de los youtubers más queridos del Perú y del mundo Conocido por sus frases como Me rugea Me rugea Me rugea Le rompimos la cabeza Mano La chismosa Si hablamos de golencito ¿Quién no recuerda este video? Él es Ducky Y me acaba de matar de un tiro a la cabeza ¿Heroico? No, heroico, mis pelotas, mire Y golencito, cuéntanos ¿Cómo fue tu primer beso? Puta, yo a los 12 años Yo quería saber que se sentía Besarme a una mujer Pero no sabía Besabas hombre nomás En ese tiempo No, tampoco No, no No, no No, no No me la conté ¿Cómo olvidar cuando estuvo tan cerca De conseguir duda? Y el video más superado de su canal Cuando escuchamos su voz real Ay, la verdad Yo estoy hasta la madre con esta A ver, espera, pero Voy a quitar el filtro Un ratito ¿Qué pasa, papi? Antes de terminar Ahí te van dos Gallegatazos ¿Sabías que golencito también canta? ¿No me crees? Dentro video Y el otro gallegatazo El quizá no lo sepa Pero la gente dice que somos hermanos Porque como Edito XD ¿Para dónde vas? Si llegamos a 9000 suscriptores Ustedes escogen el siguiente Y no te olvides que si quieres un saludo Solo hablan en Insta Un gran saludo a todos Hasta la próxima galletón Es buenísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!